Nivel 8. Clase 36. Campaña de liberación y sanidad en Portland. USA. Parte 1. Nivel 8. 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 Nivel 7. Nivel 8. Nivel 1. Nivel 9. Nivel 8. Nivel 9. Abundancia hacia la vida que vino Jesucristo a darnos. Por supuesto, si nos fijamos en el contexto de ese pasaje bíblico, ahí se está refiriendo mucho a los pastores, a los ministros, a los profetas antiguos, incluso en actual. Pero ese pasaje se aplica a nivel de demoniago, ladrón, Satanás es ladrón, viene a robar, matar, destruir ya. Pero Jesús vino a darnos vida, vida en abundancia, una vida totalmente en abundancia entre Jesús Jesucristo. Y es fácil saber si tenemos una vida abundante, vernos nosotros, vernos nosotros si realmente tenemos una vida abundancia, si estamos bien, estamos bien también en salud, en todas las cosas. Hay que ver cómo está, hay que ver cómo estamos eso, para analizar cómo está la otra vida, cómo está la otra vida, como si estamos realmente viendo la vida abundancia que Jesús nos prometió, y de hecho es verdad, porque ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Saludos aquí, dice el pastor Francisco. Ok, todos saludos, sí. A todos, saludos aquí, hermano. Estoy un poquito afónico aquí, el clima aquí varía. Aquí donde estoy yo, frío, caliente, ya estamos en época ahora de esos climas cambian mucho aquí, entonces estoy un poquito afónico, pero por el favor de Dios, todo va a estar bien, para la gloria de Jesús. Como vieron que la introducción, en la introducción vimos ahí de lo que es este ministerio. Este ministerio, hermano, está impactando mucho en el mundial, y usted hace parte, y usted hace parte importante de este ministerio. Y lo necesitamos, y lo necesitamos. Así que no se quede un poco estático, un poco lento. Necesitamos, hermanos, apoyar este ministerio, para que toda esta bendición llegue a toda persona, hermano. Además, lo voy a pasar enseguida, la campaña que empezamos hace cuatro o cinco días, a nivel mundial, la campaña de esto. Hermano, hoy usted va a ser sacudido. Usted va a ver cosas que, bueno, lo que está en liberación ya es normal, pero mucha gente que no está en liberación, ahí va a estar el asunto, que no lo va a ver, o sea, es nuevo. Antes quiero que vean el... Cristo te llama. Únete al Ayudamiento Internacional de Liberación y Sanidad. Cristo libera. Hermano, los invitamos a unirse. ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo. Aquí está toda la información, aquí en la página que están viendo ustedes, acá está toda la información al respecto. Ahí está una carta diseñada para los pastores, ministros, líderes de la iglesia, el cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí. Así que, hermano, no hay excusa. Ahí lo invitamos a apoyarte en el ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. También usted puede apoyar. ¿Cómo va a ser apoyar? Usted puede... Vaya a la paz. Ahí están las conferencias gratis. Hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación. Hacerse usted liberación, autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación. Esto es lo que estamos necesitando de usted. Usted es clave en este ministerio para que el poder de Dios sea permitido, que mucha gente sea liberada, sanada en el nombre poderoso de Jesús. Así que los invitamos. Bendiciones. Chao. Amén. Amén. Ahí está. Ahí está, hermano. Pocas palabras, pero conciso. Usted es parte, este es clave para que este ministerio llegue al mundo entero. Este ministerio lo hagan muchas iglesias, que hagan liberación, que hagan liberación. Es el objetivo. No sé, le repito, nosotros no somos una iglesia, no somos, ni queremos montar la iglesia. No. No, somos, somos, somos para la iglesia, somos para el cuerpo de Cristo. Es más, no hay necesidad, incluso de que yo vaya personalmente a su iglesia, no hay necesidad. O sea, si quieren, pues con mucho gusto yo voy, o tenemos gente del equipo a nivel mundial que puede ir a su iglesia, no hay problema en eso. Pero usted tenemos, tenemos conferencias, tenemos más de 35 conferencias en la página de internet, tenemos cantidad de videos, todos son gratis para que usted se capacite, usted aprenda sobre liberación. Si usted es libre, es autoliberación y te puede también ayudar a otra gente a ser libre. Eso es sencillo, esto nosotros no tenemos, y nosotros eso es gratis, nosotros no tenemos ninguna clase de vínculo, no tenemos ningún interés económico. Esto es parte de Dios. Bueno, ya que madrugaron aquí un poquito, un saludo al hermano Jaime Teruya en Japón, colombien fuerte en Japón, hermano Iván en Canadá, el pastor Oscar Castro en Chile, hermano Martín Torres, Eduardo Ríos, Dinora, Enrique Gallani, Emilio Jiménez, gente que siempre están actuantes. Mi hijo Roger Jr., mi esposa Gladys, que lamentamente escuchando, hermano Cintia Wester, Rubén, estos caballeros, la polaca de Ecuador, hermana Cristo, Ingrid Manson, bastante que hay el rosa, bastante que hay bastante aquí. Bueno, perdón si no logro, porque todos los son muchos, pero a todos ustedes los amo en Cristo, es su hermano y gracias por su atención a usted, pendiente hermano. Bien hermano, entonces, esto es necesario que lo está haciendo el Cristo a través de este ministerio, así sencillo es. Voy a entrar en seguir materia porque quiero adelantar muchas cosas hoy, quiero que ustedes entren enseguida en, recuerden, cristoera.org, tenemos ya en varios muchos países, saludo a la gente, hermano Roberto, también a ambos Roberto, el salvador Roberto de México, son personas que están, que Dios colocó en un web, Dios arma un ministerio con gente, gente muy de Dios, muy de Dios. Y esto es clave, gente muy humilde, gente de Dios, pero tiene una pasión hacia la otra cosa de Cristo, hermano, tremendo, tremendo. Así que hermano, ahora que me estoy viendo, para mí es un honor, un honor a verme, que Dios me ha escogido para este ministerio, para servirle a todos ustedes. Recuerden, es para servirle, no sabes, el siervo debes venir a servirle, ok, entonces es para servirle a todos ustedes. Lo que primero se muestra en este programa, se divide ahora, abre un poco de liberación, que es lo que vamos a dar ahora, acerca de liberación en Portland, y después oro por cada uno de ustedes. Hermano, el poder de Dios es tremendo, para el poder de Dios no hay límite, no hay barrera, así que es usted liberado y sanado. Y mucha gente ha sido liberado y sanado, para la gloria de Cristo. Y siempre invita gente, hermano, siempre invita gente para esta conferencia. Siempre. Necesitamos que esto llegue a tu mundo, hermano. Necesitamos que llegue a todo mundo esto. Van a ver ahora la parte de la conferencia, o sea, gozense. El primer minuto, gozense que la cosa del Señor me gozo con la cosa de mi Cristo, me gozo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!